Ciudad de México ocho personas murieron y dos más resultaron lesionadas en un ataque a balazos, ocurrido las primeras horas de este miércoles, sobre la carretera que conduce de Felipe Carrillo Puerto a Bacalar en Quintana Roo. De acuerdo con los primeros reportes, la masacre podría estar relacionada con la reciente ejecución de Luis Alberto Interian May, mejor conocido como, el Negro Interian, un presunto narcotraficante encargado de recolectar los recales de droga en el sureste del país. A quien mataron el pasado 25 de julio en el Poblado Limones. El múltiple homicidio se registró alrededor de las 7 horas en el kilómetro 71 y 570 de la carretera federal Reforma Agraria Puerto Juárez, en el tramo del Poblado de Limones a Felipe Carrillo Puerto. La Fiscalía General de Quintana Roo informó que las primeras indagatorias señalan que las personas viajaban a bordo de una camioneta color roja con placas de Yucatán, cuando recibieron disparos de arma de fuego por unos desconocidos. Los heridos fueron trasladados al Hospital de Bacalar, mientras que los cuerpos serán trasladados al Servicio Médico Forense para que sean identificados por sus familiares. Policías ministeriales, peritos en criminalística, balística y fiscales del Ministerio Público acudieron al lugar para procesar el área y realizar el levantamiento de pruebas. La Fiscalía anunció que abrió una carpeta de investigación por estos hechos y la búsqueda de los responsables, quienes se dieron a la fuga, se ha extendido a todo el Estado.